Yo soy Akseni de Los Luceros de Río Verde, solo les quería recordar y hacerles la invitación de que se vayan a suscribir a nuestra página de YouTube, Familia Luceros, y también a la página de YouTube, Garmex Music USA, porque hoy saldrá nuestro nuevo video oficial, Sigue tu Camino con Mariachi, a las 5 de la tarde. Así que vayan a suscribirse para que sean los primeros en verlo. Que Dios los bendiga. Ser mío, pero mi corazón no entiende de razones, te quiere como a nadie jamás había querido, te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido, aunque el mundo se oponga. Te seguiré queriendo, te seguiré adorando y soñando contigo, una vaga esperanza de que un día me quieras y caminemos juntos, y caminemos juntos por el mismo camino. Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito. Quererte es tan bonito, quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente mío. Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, te seguiré adorando y soñando contigo, una vaga esperanza de que un día me quieras. Y caminemos juntos, y caminemos juntos, por el mismo camino. Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito. Quererte es tan bonito, quererte es tan bonito, quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente mío. Te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, te seguiré sintiendo solamente mío.